Vamos a otros temas, les contamos que Walter Gutiérrez, Paola, ha presentado su renuncia al cargo de embajador justamente de nuestro país en España. Él cumplía esta función desde el año 2023, desde el 20 de abril del 2023, y según la carta que le ha enviado a la presidenta Dina Boluarte, su renuncia se da en base a consideraciones personales que hacen inviable continuar desempeñándose en tal cargo. Ahora, lo que esconde esta carta, y hemos podido conocer un poquito hablando con algunas fuentes diplomáticas, es que Walter Gutiérrez estaba muy enojado con el canciller Pérez Oleachea, que recientemente viajó a Asia, se fue a China, pero sabemos que tuvo un paso breve por Europa donde habrían conversado y no se habrían puesto de acuerdo en cuanto a la política exterior del gobierno. Estaba incómodo y decidió dar un paso al costado. Así es, muy incómodo.